...de mi querido senador, para justificar con creces este póstumo de homenaje que le estamos rindiendo a su padre. Para terminar, quiero definir la personalidad política de José Hernán Meterán en poquísimas palabras, cosa difícil. Fue un congresista pródigo en legislación, la mayoría de ellas con auténtica vocación social. No fue un brillante parlamentario, fue un extraordinario congresista, porque mientras otros hablaban, él hacía. Él dejaba profundas huellas al andar. Él hizo suyo el apurismo español que reza, comillas, obras son amores, no buenas razones. Mil gracias.